Aquí señores, está mi chichiguita, mi DJI Mavic Mini. Como nos vemos, estamos bellos. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, todo depende, todo depende del horario en el que tú estés mirando este video. Si no me conoces, mi nombre es John Benjamín, recientemente me tomé YouTube en serio. Y el día de hoy quiero mostrarte, quiero hablarte de los equipos que tengo en mi mochila, en mi negra bella, mi preciosa, mi amada, mi mayor apego a lo material en esta vida. Empecemos. La mochila o backpack que yo tengo es de la marca MISOMI. Esta, tú puedes meter una laptop hasta de 17 pulgadas. En ella yo entro la laptop, mi cámara, mi dron, prácticamente todo el equipo tecnológico que yo utilizo o tengo, están dentro de ella. Esta me costó aproximadamente unos 40 dólares en Amazon. Esa prueba de agua, un material bien, bien soft, bien dúptico, soft duro, no, eso no. Un material bien resistente, un material que se siente confortable, un material de calidad. Y personalmente es una buena mochila para viaje porque también en la parte de atrás te permite tú adaptarla a la maleta. Por ejemplo, si tú vas a viajar, tú tienes una parte que tú la adaptes, la pones en la superficie de la maleta para que la mochila se mantenga fija a la maleta. Y personalmente me gusta mucho, yo la recomiendo, la recomiendo en un 100%, barata, cómoda y tiene muchos compartimientos para tú meter toda tu vaina y toda tu pendeja. El link de la mochila lo voy a dejar aquí en la cajita de descripción por si quieren entrar y verla. En la parte superior de aquí, por lo general, yo pongo cables, adaptadores, una lucecita LED, LED para el celular. Es muy práctica, como pueden ver, tiene diferentes niveles de iluminación. Tú la puedes fácilmente colocar en cualquier extremo de cualquier sitio y te funciona para tú alumbrarla. Por ejemplo, yo la puedo poner aquí, enganchada, en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. Esta costó aproximadamente unos 20 dólares, si no me equivoco. En Amazon, todos los links de los que les voy a mostrar van a estar aquí debajo en la cajita de descripción. Tengo un cargador, un cargador para la batería de la cámara. Este fue el que vino con la cámara de fábrica. Tengo otro adaptador que me permite cargar dos baterías al mismo tiempo por USB. Se conecta y tengo aproximadamente 5 baterías. Esto me permite cargar más baterías simultáneamente. Y tengo más carga en la batería de la cámara. Aquí tengo más cables para cargar los equipos porque obviamente necesitamos cargar las baterías. Necesitamos cargar todo lo eléctrico que tenemos. En la parte superior, aquí, tengo una libretita que me sirve para anotar cualquier, qué sé yo, cualquier idea que me llegue a la cabeza. Así yo pienso, señores. Cualquier idea que me llegue a la cabeza, yo la anoto aquí y así no se olvida. Así no se olvida. Mi esposa me dice siempre, lo que se anota no se olvida. Tenemos macarilla porque hay que tener macarilla en esta nueva normalidad que estamos viviendo. Y ya eso es todo en la parte superior. Vamos para acá, para la parte interna. Aquí tengo cuatro juegos de baterías para la cámara, que en realidad son cinco. El número quinto lo tiene ahora mismo la cámara. Y como podrán ver, yo tengo las baterías enumeradas. Por ejemplo, esta es la número 2, esta es la número 3, número 4 y número 5. La número 1, esta es la cámara. La enumeró para así yo tener un control de cuáles baterías tienen carga y cuáles no. Yo siempre empiezo de menor a mayor. Ahora mismo estoy utilizando la batería número 1, si se me descarga utilizo la 2 y así sucesivamente. Así ya yo sé que desde la... Por ejemplo, si estoy utilizando la 3, ahora ya sé que de la 2 hacia la 1 no tienen carga, entonces tengo que ponerla a cargar. Estas dos baterías, estas dos baterías vinieron con este cargador. El link, obvio. Todo lo que le voy a decir, el link va hasta abajo. Luego, yo opté y compré estas dos baterías adicionales. No son originales de Canon, son reemplazos, pero funcionan, personalmente funcionan mejor que la de Canon. Yo siento que me dura más la batería. Tiene más miliamperes. Y luego compré estas dos. Cargo aquí también el cargador del Onewheel, que es la patineta eléctrica que compré hace unos 15 días. Que si no dieron el video, hice dos videos sobre ellas. Les voy a dejar los videos, los links de los videos aquí en la cajita de descripción debajo. También tengo memorias adicionales. Por tema de redundancia y por tema si un día salgo a grabar dos videos o tres videos juntos el mismo día, no se me mezclen todos los archivos. Tengo esta de 64 GB y Lexar, muy buena memoria. Son dos de esta marca, de esta misma capacidad. Y tengo una tercera que está en la cámara que es de 128 GB. Tengo este Gorilla Pop. Es el K1, el más pequeño de... No es el más pequeño en realidad, es otro más pequeño. Compré este en realidad porque quería un Gorilla Pop y lo quería... Es así Gorilla Pop, sí, Gorilla Pop. Y lo quería barato. Pero estoy contemplando comprar uno más grande porque un amigo que estimo mucho me recomendó comprarlo grande porque tú lo vas enganchando en todos los sitios y tú proteges tu cámara. La ventaja de esto es que es muy versátil, se dobla y así tú lo puedes. Por ejemplo, si vamos a simular que mi brazo es un palo de una mata y yo quiero hacer una toma de la mata, yo lo pongo así. Pongo la cámara y ya la cámara se queda fija ahí y puedo grabar. Esto es muy práctico, de verdad es muy chulo y te da cierto estatus youtubístico. Aquí señores está mi chichiguita, mi DJI Mavic Mini que al mes de yo comprar, lo que hice un video sobre esa compra. Si no vieron el video en esta tarjeta de aquí arriba, van a poder ver ese video. Si no, también el enlace para ese video va a estar de abajo. Es un drone, como ustedes pueden ver, un drone básico, nada super pro. Está enfocado para la línea de consumo, de entretenimiento. Pero como creador de contenido, es algo que te ayuda para que tú llevas tus videos a otro nivel. Este es el Fly More Combo, me costó aproximadamente $650 dólares. Este viene, el drone, viene con su control, el control del drone. El Fly More Combo viene con el drone, el Mini, Mavic Mini. Es esta chichiguita bella, preciosa y hermosa que está aquí. Viene con su control, viene con un cargador y viene con tres baterías. Aquí vemos una y dos, la tercera está en el drone. Y aproximadamente te dan 30 minutos de vuelo por cada batería. Obviamente depende de la condición del clima, etcétera, etcétera, etcétera. Esta fue mi última adquisición. Quizás ustedes lo vean y preguntarán, ¿qué diablos es esto? En realidad, para una persona que se mueve en la calle, es algo sumamente útil, señores. ¿Por qué? Porque, por lo general, nosotros tenemos unos adaptadores para cargar los celulares en el carro, que va conectado a esto, que está aquí, que ustedes ven. Que va conectado a donde se prenden los cigarrillos. Ahí solemos conectar los cargadores del carro, pero ¿qué pasa? Esto yo lo conecto al carro y miren qué maravillosa, maravillosa maravillecería, señores. Miren, tengo uno, dos puertos USB, uno, dos puertos de corriente. ¿Qué ventaja me da esto? Básico y sencillo, señores. Cuando yo conecto esto al carro, si estoy en la calle, por ejemplo, me quedo sin carga en la batería, me quedo sin carga en la cámara, en la batería. Como esto yo lo conecto al carro, prendo el carro y puedo poner a cargar mi cámara. Puedo utilizar la laptop, puedo poner a cargar el drone, puedo poner a cargar el Onewheel, que básicamente por el tema del Onewheel fue que compré esto. Y es sumamente práctico y funcional. Porque tú puedes usar tu laptop en el carro si te queda por carga de laptop. Y para personas que estamos en constante movimiento, que nos movemos en la calle, es algo que funciona muy, pero muy, pero muy bien. En este bolsillo de aquí, pequeñito, que está acá, yo tengo unos papsitos de alcohol. Esto es por el tema del coronavirus, para desinfectar celular o cualquier otra cosita que tengamos que desinfectar por el coronavirus. Nada, les enseño la mochila, para que la vean ya vacía. Esta es mi bella, maravillosa mochila. Que esto aquí, si tú estás en, se te va del viaje, por ejemplo, en el manillar donde nosotros arrastramos la maleta, tú entras el manillar por aquí y simplemente la pones encima de la maleta. Así, y ya básicamente tú arrastras la maleta y te vas arrastrando la mochila también y no tienes que estar cargando la mochila. En esta partecita de aquí atrás es donde va la laptop. Me gusta mucho esa función, porque es muy amplio para tú, por ejemplo, sacar la laptop en el aeropuerto, por ejemplo, que tú tienes que sacar la laptop, pero aquí está como excluida, pero está segura. O sea, es fácil de sacarla. Y nada, señores, eso es todo lo que yo tengo en mi mochila. Sí es una realidad, que son cosas que te van a ayudar a llevar tu contenido audiovisual a otro nivel, que la calidad va a mejorar muchísimo. Pero créanme, hay canales en YouTube que simplemente utilizan un celular y tienen muchísimo más éxito que canales que tienen mejores equipos. Porque como dice, como dijo el gran filósofo youtubístico en uno de sus videos, Casey Neistat, lo que importa es la historia, no los equipos. Por ejemplo, el video que al día de hoy, mío, que más visualizaciones tiene en mi canal, es este que está aquí. Al día de hoy, ese video, señores, tiene aproximadamente 2.000 visualizaciones. Al día de hoy, 19 de diciembre del 2020, ese video tiene 2.000 visualizaciones. Y ese video simple, yo lo grabé simplemente con un celular, señores. Con un celular. La historia engancha. La calidad no es la mejor, el audio no es el mejor. Yo me pongo a escuchar el video ahora y en realidad el audio no es el mejor. Pero al final, lo que importa es la historia, señores. Todos los equipos te van a ayudar, tú llevas tu trabajo a otro nivel, sí. Pero si tú no te enfocas en decir la cosa con el corazón, que no sea una historia bonita, que las personas se detengan a escucharla, créeme, que tú no vas a tener el mismo enganche. Yo personalmente, muchas veces, decía, yo quiero meterla a YouTube de lleno, pero es que yo con mi celular, yo lo que quiero es una cámara. Ah, no le mostré mi cámara. La Canon M50. Y achelo, ese es mi mayor tesoro. Y yo no se lo mostré. La Canon M50. Le voy a dejar una cuanta imagen, obviamente, no la voy a grabar porque con ella... Ah, pero vamos a hacerlo así. Vamos a hacer lo siguiente. Porque uno tiene que ser... Loquillo. Eh... Ni el micrófono le mostré. Ese es mi setup, señores. Mi cámara Canon M50. Mi bebecita aquí, con pantalla abatible. Que, obviamente, tú la puedes girar. El fin de esto es que cuando uno esté grabando así, uno se vea. Y el Rode Mic, que no sé cuál es ese. Yo creo que es el Rode Mic, no sé. Pero... Lo que le decía es que... Yo cuando compré la cámara, yo dije, ya sí, la cámara. Uh... No tenía el micrófono. Y yo dije, mierda, si el micrófono, es que no se va a ver igual. Porque cuando tú tienes el micrófono, el flow del micrófono, YouTube y vaina... No hice nada. Compré este primer micrófono. Que está aquí, que es el Goya MM1. Y... No recuerdo a... Y metí la excusa de que... Oye, que yo quiero un drone. Para que la toma de drone. Y... Vainas. Y... Me frené. Duré como tres meses con la cámara sin hacer un video con la cámara. Fui a comprar el drone y... Lo documenté eso. Y fue algo como que yo... Vibré y dije, coño, sí. Tuve una conversación... Con un amigo. Y como que... Dije, coño, sí, déjame meterme de lleno a YouTube. Y... Empecé el proceso con su ayuda y apoyo de él. Y más personas que apoyan a uno cuando uno está en este tipo de cosas. Y yo empecé con 50 suscriptores. 11 de septiembre. Y... Hoy... 19 de diciembre. Tres meses y... 11, 12, 13, 14, 15... No sé. Y tres meses después... Ya tenemos 202 suscriptores en el canal. O sea que... Lo que importa en YouTube... Es la constancia... Y... La historia que tú estás contando... Créeme... Que los equipos... No sirven... O sea... Los equipos... No te van a ser el mejor YouTuber. Hablamos ahorita, señores. Vamos ahora... Buenas noches. Bye. BB2 Espíritu al canal. No. 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 Gracias por ver el video.